Bueno, y seguimos acá en este programa de humor y de comedia de Telemeñique, hoy viene a estas, vea hasta donde nos trepamos por ustedes para que nos valoren, hijo de madre. El tema de hoy es padres y madres solteros. Claro que sí. Hoy tuvimos la oportunidad de preguntarle a las personas qué opinan, qué piensan, qué historia tienen por ahí. Entonces le vamos a preguntar a la gente en la unidad deportiva Atanasio Girardot a ver con qué historia nos encontramos. Vamos a ver qué dice la gente. Y después de tener las historias de padres y madres solteras en el estadio, seguimos con una rutina de stand-up comedy de la talentosísima Vane Viana en esto que se llama... Hoy en A Estas. Ay, ay, ay. Mi mamá es madre soltera. Ah, les toca muy duro. A las madres solteras, de tocar pie a los hielos, les toca muy duro. No, lo hizo muy bien, se las sudó, se las sudó harto para sacarnos adelante, es lo que importa. Hay que valorarlas mucho, es muy duro, pero sí se puede. Yo pienso que sí es importante, sí es importante quedar a un niño en un hogar, papá y mamá, pero hay situaciones o circunstancias que no se pueden, sí. Y entonces, pues no veo ningún problema con eso. Me parece muy difícil tener que educar a un hijo sin las dos personas, pues con los dos padres, sean de lo como sean, pero siempre se necesitarán. Es una madre que ha criado a su niño muy bien, entonces es algo que se tiene que reconocer. Es papá soltero. Es papá soltero. ¿Qué tan difícil es ser papá soltero, Giovanni? Tú, muy duro. Pero es mamá soltera. Ok, ¿qué tan duro te ha tocado ser mamá soltera a ti? Más por las responsabilidades que por las oportunidades, porque digamos que todo está a cargo de la mamá. Vean, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo más bien, vamos a llamar a la siguiente comediante invitada en la noche de hoy en Oina Estas, porque como lo decía ahorita El Zarco, este programa no es solamente ni de Estefanía, ni de Flecha, ni de El Zarco, sino de toda la comedia emergente en Medellín. Y nuestra siguiente invitada es mamá. Viene de la Comuna 13 y es una tesa para la costura, tanto así que tiene su taller y próximamente, en septiembre, va a estrenar su obra Puntada Sin Dedal. Reciban por favor, con un fuerte aplauso, en Oina Estas, a Vane Viana. Hola, ¿qué más? Hola. Sí, soy mamá de dos hijos y muchos al oír eso me miran y me dicen, usted tiene dos hijos y ¿dónde? Y yo pues en la casa. Aunque yo los entiendo, yo los entiendo porque yo ni siquiera aparento la edad que tengo y es que tengo una teoría, mi mamá nunca me llevó a un control de crecimiento y desarrollo. No se dio cuenta que yo no estaba creciendo adecuadamente, que habían partes de mi cuerpo que no se estaban desarrollando. Y eso salta a la segunda pregunta que me hacen, si usted tuvo dos hijos, ¿cómo los amamantó? Yo les digo, yo les digo como, sí, pues ellos cuando estaban recién nacidos eran isqué. Y terminaban pegados del hombro y yo, es ahí, hijo, es ahí. Pero al final encontraron el pezón y era tanta hambre que me secaron. Para ver si sí. Aunque yo quiero mucho a mis senos porque yo tuve un papá ausente y la genética es maravillosa porque yo no conocí a mi papá pero sé cómo son sus tetillas. Tengo una parte de él. Es más, cuando yo era niña y quería salir, yo me miraba al espejo y aquí papá y me pedía permiso. Y yo, papá, me deja salir. Y me dejaba, me dejaba. Y después mi mamá, es que usted para dónde va, yo le pedí permiso a mi cucho. Nada que hacer, sí. Pero vea, es que yo no crecí lo suficiente porque, bueno, fuimos muy pobres, aguantamos mucha hambre, pero al caído caerle. Me dieron piojos. Yo era tan piojosa. Yo era tan, pero tan, pero tan piojosa que los piojos se dividían en comunas. En serio. Y los que vivían en la coronilla no iban a las partes más bajas que porque había mucha liendra. Es más, a mí me picaba, me picaba en zancudo y se le tiraban tres piojos. A ver qué te está robando lo mío. De la comuna 13. Sí, había piojos que traficaban sangre y todo. Es que era mero nivel, mero nivel. Pero crecí, crecí. Con dificultades, pero crecí. Y llegó un hombre y me embarazó. Terminamos, volvimos y me volví a embarazar. Y yo, ay, volvimos a terminar. Yo, no, 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 no. Dejé así, dejé así, me dio le pague. Ay, sí, y tengo un niño que yo le digo a él que me lo cambiaron en el hospital. Pero es que lo tuve en un cambio de turno, muchachos. Y un cambio de turno en un hospital público es igual que un cambio de turno de un albañil, de una operaria de confección. Vea, está el albañil con sus últimas paladas. Mírala ahora. Ah, esto lo termino mañana. Está la operaria de confección. Se sienta, está con sus dos últimos blue jeansitos. Mírala ahora. Ah, esto lo termino mañana. Así mismo es el médico. El médico está ahí con la mujer a punto de parir. Porque eso duele, muchachos. Y está el médico y es que, puje, señora. Puje. Vea, deje de pujar, deje de pujar, que ya viene el otro médico y le recibe. Y es el bebé y es que, ¿cómo así? ¿Nasco o no nazco? Ay, qué pesado. En serio, en serio. Eso me pasó de verdad. Era cambio de turno. Yo tuve a mi hijo faltando un cuarto para las cinco. Un cuarto para las cinco. Y entonces, claro, la locura de los médicos. Unos saliendo, otros entrando, recibiendo turno, unas enfermeras. Era tanto la locura que ni siquiera nos dieron habitación. Nos tenían en los pasillos así. Con los, pues, cierto, con sus bebés. Cuando vas llegando, dos enfermeras que recibieron turno. Y va saliendo una con un bebé. Y eres que... Hay una mamá sin bebé. ¿Usted tiene su bebé? Sí. Ah, usted. Yo miré a mi bebé. Y ya estaba pegado a la tetilla. Y yo, ya. Me lo llevo para la casa. Y además tenía la manilla del sisben. Y ya, ay, con esto voy a entrar gratis a Confama. Esta es la hora. Esta es la hora que todavía me pregunto. Pues me queda la duda. Pero esos niños crecen. ¿Y quiénes son los padres de estas dos criaturas tan hermosas que están acá? Aprovechenlos. Están en ese momento que todavía quieren estar con uno. Porque ellos crecen. Y en serio, es como si tú como madre les estorbaras. Hasta les da pena. A veces yo estoy en la calle y yo soy... Hijo. Amor. Y él les disquen. Yo lo parí. Pero él no quiere darse cuenta de eso. Y uno les da picos y les da, es que pena. Ah, y yo que soy bien montadora. Y yo soy benifoco. Que eres mío porque yo tengo derechos sobre ti. Ay, qué pesado. Pero mi hijo es de esa adolescencia que no quiere ni hablarle a uno. Y yo soy toda como... Como toda arañada. Las guayas, muchachos que me comí de niño. Los piojos que me dejaron así toda tostada. Yo soy así como... Y yo soy como... Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Y yo, pero cuéntame, ¿cómo te estás yendo en la escuela? Normal. En serio, dan ganas de tener esas tarjeticas empresariales. Con el nombre completo, entre paréntesis, tu mamá. Con mi foto, para que no le olvide quién soy, ¿cierto? El teléfono, el correo electrónico, entregársela y decirle, mira, cuando estés en problemas, y tú no se embaraces a alguien, suponiendo que eres heterosexual, porque no hemos hablado de ese tema. Amor, ¿te gustan las mujeres? Y entregársela. Cuando estés en problemas, me llaman. Y yo se la di, yo me desentendí, yo dije, listo. Y un día, ya pues me olvidé que tenía hijo, y yo pues igual, pues me lo cambiaron en el hospital, qué importa. Y llega y me llama, y yo en una reunión, y llega y me llama, y yo contesté, yo, aló, y yo, hijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Y yo, hijo, ¿qué pasó? Dime a quién embarazaste. Deme el nombre de Zagamina, tranquilo. Y él, es que no, ma, no, yo no he embarazado a nadie, yo soy virgen. Y yo, ah, qué bueno saber eso. Pues, virgen, no, porque yo he escuchado las, en la habitación, amor, lo que haces. Pues, la información, sí. Y, mamá, ya, es que, yo, pero, ¿qué quieres, hijo? Es que no, es que necesito un cuaderno de 15 mil. Porque esos sí somos, cajeros. O sea, no lo quieren ver a uno, pero pásenme plata, no. Y ahora mi hija, mi hija tiene 17 años. Y yo voy a decir una cosa, yo los amo, pero yo a mi hija sí le tengo envidia. O sea, yo a mi hija le tengo envidia porque es muy hermosa, es muy linda, y tiene papá. Y me da mucha, y ella sí tiene senos, parce. Y yo, pero, ¿dónde está la herencia que te dejé? ¿Dónde? Y me da mucha rabia. Porque llega, llegan estos días, y me devuelve unos principiantes que le compré cuando tenía 14 años. Es que, ay, mami, esto ya no me sirve. Y yo me los puse, y me quedaron grandes. Bueno, sí me sirvieron de espalda, de espalda así. Ay, qué pecado, mis hijos. Yo, sí, les di dos espaldas, qué pesar. Pero yo les voy a decir algo que a la gente, pues, como que no le gusta mucho este tema. Yo soy una madre moderna, por ende, madre ausente. ¿Listo? Es muy poco lo que he compartido con mis hijos, porque uno se la pasa trabajando, uno se la pasa haciendo muchas cosas, ¿cierto? Pero en pandemia tuve la oportunidad de compartir con ellos, y aprendí muchas cosas. Aprendí a peinar, aprendí a cocinar, aprendí que mis hijos comen tres veces al día. O sea, que necesitan amor. ¿Quién lo diría? No. Y descubrí algo muy bonito. Descubrí algo que, eso me quiebra un poco la voz. De la emoción. Descubrí que, si tú los acaricias, ellos te dicen, mamá. Yo ya me la pasaba todo el tiempo, y es que, y ellos, es que, ay, mami. Porque son adolescentes, yo les dije, no. Pero hay algo que puede ser más grave que lo que acabo de decir, que soy madre moderna y madre ausente. Yo soy ausente. Hermoso, no era el momento de aplaudir. Por favor, controla a tu hijo. Mentira, mentira, mentira. Me encantan los niños tan hiperactivos. Es que yo soy de esas madres, bueno, es que yo soy una madre demandada, muchachos. A la gente no le gusta casi escuchar eso, ya, para ir cerrando. Yo soy una madre demandada. Yo no vivo con mis hijos. Ellos viven con el papá. ¿Por qué? Porque yo monté un negocio, un taller de confecciones, la primera vez y fracasé, ¿cierto? Entonces yo tenía dos opciones. O se iban a vivir con el papá o los vendía. Y yo estaba mejor con la segunda opción, pero el papá quiso responder. Y me da mucha rabia porque yo digo, parce que... La carvaneriana tiene toda la rutina y todo el derecho para hablar de ser una madre soltera y muy diferente. Porque, diferente a lo que pueden pensar, también hay madres solteras que quizás no decidieron esto y les tocó y lo asumieron y les fue muy mal. Pero aquí está ella para contarnos toda su anécdota. Gracias, Vane, por contarnos tus experiencias. Ese son uno de los temas de los que hablamos aquí en Hoyna. De esta la idea es reírnos, pero también hablar de todos estos temas que como sociedad nos hacen reflexionar. Gracias por reírse con nosotros. Así que los invitamos para que estén con nosotros todos los miércoles y también los sábados. Sábados, 8 y media de la noche, repetición los miércoles a las 10 y media de la noche. Muchas gracias a toda la gente que nos está pillando, que está con nosotros, que está frente a su televisión, siguiendo este parche de comedia nuevo en la ciudad de Medellín. ¡Gracias!